El horizonte una nube de fuego con forma de telaraña Cada partícula de fuego una galaxia, cada galaxia un final y tres soles Suelen que son fuentes de los elementos, son picos y pujas de energía confinadas Un manchorro en un material Las pujas tienen que ser morido, de gata de energía persiguiéndose En el centro uno nada y no están girando puestos El planeta no es una compleja canta cuántica Es de quito, si son con energía, mucho más pequeños En el parque de manos extremos, se queda retorrendo en un océano En el centro uno nada y no están girando puestos En el centro uno nada y no están girando puestos En el centro uno nada y no están girando puestos En el centro uno nada y no están girando puestos